Hola, estamos con Dayana Martínez, una de las ganadoras del concurso de dibujo de la semana de la previsión del 2013, Dayana Vienes de León. Sí. Oye, pues bienvenida, estamos haciendo este video un poco improvisado, pero tu testimonio es muy importante para otros niños que puedan escuchar y también para otros socios para que se den cuenta del beneficio que reciben ustedes, ¿no? ¿Cómo te sientes de haber ganado este concurso de dibujo? No, pues muy contenta porque, como les comentaba hace ratito, se me adelantaron los reyes porque justamente era lo que le iba a pedir a los reyes. O sea, a los reyes les ibas a pedir una computadora. Una computadora y impresora, pero se me adelantaron. Se te adelantaron y de pronto te llegó antes por el concurso de dibujo. Pues qué bueno, ya ves, pues muchas felicidades. Dayana, tú sabes que hubieron miles de dibujos para ser seleccionada entre las 10 mejores de todo México. ¿Cómo te sientes por eso? Pues muy contenta. Sí, muchas gracias a los compañeros. ¿Y este es tu dibujo? Sí. Oye, en tu dibujo tocas cuatro temas. Es el bullying. El bullying que pues lo tenemos que evitar en las escuelas. Tenemos que ser comprensivos por los niños que encuentren los discapacitados y no tenerles que hacer el bullying. Claro. Otro de los temas fue que no tenemos que dar nuestros datos en las redes sociales. Es muy peligroso. Aquí lo que estás dibujando son unos señores que creo que son medio bandidos. Sí. Que le están obteniendo información a un niño que al amor no sabe con quién está chateando. No sabe y pues a veces se te llega algo inesperado. No sabe ni qué onda. Y pones en peligro tu vida y la de tu familia. Sí. Oye, y también veo algo. ¿Este de qué fue? Eso fue de la naturaleza que tenemos que cuidar mucho nuestro medio ambiente. Pues sí, es muy bonito y lo tenemos que cuidar mucho y disfrutar y la de tu ciudadano. Qué bueno, qué bueno. Pues muy bien, muchas felicidades. Este, me comentabas que ya habías participado antes en la semana de la previsión. ¿Y habías ganado tu premio? Sí, gané. El año pasado gané una bicicleta y este año se sirvió la positiva de ganar. Pues felicidades, dos veces ganador. Y también me decías, ¿tú qué recomendarías que el premio se entregue en tu escuela o se entregue de otros niños en otra escuela con todos los ganadores o que sea en tu escuela donde están tus compañeros? Pues sería mejor en la escuela donde están los compañeros para que todos sepan que sí, que sí es verdad todo lo del premio, lo del concurso. Porque hay algunos que dicen, no, pues yo para qué lo hago si no tendría mucho la posibilidad de que me regalen un premio. Claro, más que te regalen que te lo ganes. Que sí, que no lo ganen. Entonces si te lo dieran en tu escuela, otros niños se entusiasmarían en participar. En participar y pues yo lo que les digo, que se animen a participar. Es muy bonito la experiencia que tienen. Y además, tú te serías más feliz de que te lo den delante de tus amigos. Sí, porque ellos ya, sí, te ganaste el premio y todo sentí. Y todo esto es lo que se me diga. Oye, Diana, pero además eres muy aplicable. Me dijeron que en todas las materias te sacas muy buenas calificaciones. ¿Verdad? Sí. Que bueno, y te ha pensado que quieres ser de grande. Sí, quiero ser una licenciada en Derecho. Licenciada en Derecho. Ah, pues muy bien. Oiga, pues muchas felicidades. Pues felicidades a Dayana. La verdad es que es un orgullo que ella haya ganado el premio. Entre tantos niños, sea una de las diez finalistas y una de las ganadoras de la computadora. Y en un momento más recibirá un reconocimiento de la Convención de Aseguradoras en representación de los 130.000 niños que he escuchado. Felicidades, Dayana. Que sigan los éxitos siempre. Muchas gracias. Gracias.